Papá, ¿podemos hablar un momento, por favor? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué tienes esa carita? Es que vengo a pedirte algo que para mí es de vida o muerte. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Alguien que me ayude! No, mi amor, no te entiendo. Mira, yo creo que estás encaprichada con este asunto. No, papá, yo sé que parece un capricho, pero no lo es. Mi amor, pero es que no me das razones. Me dices que no quieres que Irene se vaya a Europa simplemente porque no quieres. Y yo creo que te estás olvidando del estado de salud de tu hermana. No, no, te juro que no. Bueno, entonces dame una razón. Que no lo resistiría, papá, simplemente te puedo decir eso. Yo entiendo tu posición y por eso estoy acá, porque quiero proponerte un trato secreto entre los dos. Irene se queda tres meses más. Tres meses. Eso es todo lo que pude conseguir. Bueno, espero que sea suficiente. ¿Para qué? Para liberar a su hermana. Como decía, el pirata de la bandera amarilla. La realidad es que mi hermana está muy enferma. ¿Y es que acaso usted cree que no tenga recuperación? ¿Cómo piensa ser usted para liberar a mi hermana? Bueno, todavía no sé, pero me imagino que cuento con su ayuda, ¿verdad? ¿Y lo echó? No podía haber hecho otra cosa, mija. Pero Isidro, por favor. Azucena, si después de lo que Margarita le dijo a Eduardo, él no me hubiera echado, pues eso habría dejado claro que... Usted sabe, mija. Margarita está loca. ¿Qué tal que de verdad usted hubiera estado trabajando para Eduardo, o mejor dicho, para Marco Vieira? No, pues hasta ahora estaremos en la calle. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Lo que está haciendo Eduardo nos está confundiendo a todos, porque... Mire, lo que hizo Margarita está mal, sí. Pero también lo que usted fue a hacer allá estaba mal. Estaba mal para los ojos de Margarita, porque es de aquí iba a saber que el mismo Eduardo fue el que lo mandó a usted a meter a ese señor allá. No sé. Pero Margarita la cogió contra mí. Hola. ¿Buenas? ¿Cómo le va, Isidro? Tranquilo, que nosotros no queremos tener problemas con usted. Lo que pasa es que usted está escondiendo a alguien que tiene algo que nos debe. Sí, no se va a hacer. ¿Ve que nosotros sabemos que usted está escondiendo a la tila aquí? ¿Qué cree? ¿Que porque yo soy su vecino no atisbo y no me doy cuenta? Claro, con esa cara de soquete que tiene. Pero yo sé que detrás de esa malicia está su mujer. Ella es la que manda aquí. ¿Usted cree que es que yo no me doy cuenta que...